La mujer, cuando el asesino es español, lo conocemos todos. Cuando es de Siria, como el otro día en Logroño, pues nadie dice nada. A mí me da igual que sea de Siria o que sea de Soria, igual que el asesino de Tirso de Molina. Lo que digo es que los barrios están degradando como consecuencia de la inmigración ilegal y que eso lo padece la gente más difícil. ¿De verdad es consecuencia de la inmigración ilegal? ¿Usted cree que la degradación de los barrios es consecuencia de la inmigración ilegal? ¿No será de las drogas? No, en fin, ¿no tendrá otros orígenes que hay que combatir? Acabo de decir, el tráfico de drogas. Es necesario, si usted lo sabe, entre otras cosas, para pagar las pensiones del futuro, aunque solo sea por un orgulloso. Pero de verdad, si los que nos están escuchando en estos momentos, que es buena gente, que no tiene ninguna actitud xenófoba, que entiende que muchas personas que vienen lo hacen con necesidad, saben perfectamente que mucha inmigración que llega lo que hace es recibir la ayuda social que no llega al español. Y que el español cuando va a solicitar ayuda social dice, no, usted tiene arraigo.